...con Javier Villacorta, él es el director del Diestro. Don Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué le parece a usted que cuando a determinados sectores les detienen por cometer un delito se diga que todo es una represión del Estado fascista? Pues que, en teoría, ellos forman parte de ese Estado fascista, ¿no? Me llama la atención porque Podemos hace de gobierno y de oposición cuando le interesa. Es lo habitual en ellos, pero habría que recordarle a Pablo Iglesias que, por ejemplo, Ploy ha hecho un comentario sobre un comentario que, a su vez, había realizado el presidente del Tribunal Supremo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha puesto en su cuenta de Twitter la democracia de un país se pone en solfa desde el momento en que el Partido Comunista está en el gobierno. Ese había sido el comentario que había hecho el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y Pablo Iglesias pretende ponerle en evidencia desde su cuenta de Twitter. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es decir, la ley del embudo, la parte más ancha para ellos y la parte más estrecha, como siempre, para los demás. Es lo habitual. Pero, Javier, yo puedo entender que un partido como Podemos critique, que detengan a un rapero, que digan que es represión, pero es que el máximo líder de este partido es el vicepresidente del gobierno del Reino de España. ¿No queda un poco extemporáneo que desde el propio gobierno se haga este tipo de afirmaciones? Y más cuando encima es una persona que nosotros la hemos sufrido directamente, bueno, en primer lugar porque nos tiene bloqueados en Twitter, pero en segundo lugar porque nosotros, por ejemplo, en el mes de abril recibimos un burofax de Pablo Iglesias cuando nos hicimos eco de la noticia que circulaba en aquel momento sobre su posible relación con la hija de Jorge Bestringe. Y eso provocó que Pablo Iglesias nos mandara un burofax, que creo que también recibió entre otros periodista digital y que nos amenazara con que nos llevaba a los tribunales y nos rectificábamos. Entonces, este es el vicepresidente del gobierno y a esto dedica su tiempo libre aparte de a ver series. Que bueno, ver series es a lo que dedica su tiempo de trabajo, claro. Bueno, pues ya veremos lo que dice después de que esta tarde hemos sabido que el juez ha imputado a Juan Carlos Monedero por el caso Neurona por cobrar facturas falsas. A ver qué respuesta da, que también el Estado fascista está atacando a los suyos. Uy, pero lo más grave no es eso solo, Javier. Lo más grave es que entre esa información que apareció de Juan Carlos Monedero resulta que se dice que cobró 35.000 euros de las empresas de VTC cuando él estaba saliendo a manifestaciones en favor del taxi. O sea que eso ya es graciosísimo. Mientras por un lado sales a manifestarte a favor del taxi en contra de Uber y Cabify, por ejemplo, por el otro lado estás cobrando 35.000 euros por asesorar a esas mismas empresas. Bueno, me parece casi tan gracioso como decir nunca dejaré mi pisito en Vallecas y ahora vivo nunca sopló en Galapagar. Bueno, lo de siempre. Haz lo que yo digo, pero no lo que hago. O sea, lo habitual en él. Ellos tienen la piel muy fina. Cuando le llaman roedor a Pablo Iglesias, cuando le dice aquello de coleta roedor, bueno, ya sabes que le dicen otra cosa, se pone muy estupendo y cholo porque se lo pintan en una carretera a varios kilómetros de donde él está veraneando. Que habría que saber si no la pintó alguien de los suyos incluso, pero bueno, para ir de víctima. Bueno, entonces dejemos de hablar de Pablo Iglesias. Hablemos de Íñigo de Rejón, que es de otro partido, como si no tuviera nada que ver. Que dice que en España meten en la cárcel a la gente por escribir y por cantar. Bueno, en estos momentos yo no sé a cuántos han metido en la cárcel en España por escribir y por cantar. Yo la verdad, sería una información que Íñigo de Rejón, gran bloqueador en Twitter, por otra parte, cuando le dicen algo que no le gusta, nos debería dar a todos. Porque que yo sepa, él no le metieron en la cárcel cuando escribió en Twitter que todos los policías eran unos bastardos. O sea que bueno, en fin, debería darnos más explicaciones y más detalles, como diciendo, si lo dice ante la prensa o en sede parlamentaria tal, debería decir, mira, como fulanito, menganito, zutanito, pero no ha dicho nada. Ha dicho que artistas, cantantes, solo por escribir. Creo que tenemos más posibilidades de acabar en la cárcel los que escribimos en contra de gente como de Rejón o Pablo Iglesias que los que escriben en contra del rey o a favor de ETA. Pues lo sé, a lo mejor al Dioni le metieron en la cárcel por cantar mal en Telecinco y no por robar un furgón blindado y fugarse al Brasil. Efectivamente, debe ser por sus opiniones demoledoras más que por haber robado ese furgón del Brasil. Ya lo tengo, don Javier. Entonces, eso confirma que en España meten a la gente en la cárcel por sus ideas. Dioni tuvo la idea de robar un furgón y por eso le encarcelaron. Efectivamente. Y este chico, Pablo Hasel, como no es más que un niño tonto, hijo de papá empresario, forrado y sin problemas en la vida, pues por sus caprichos y ya está, sin más. O sea, vivimos en un país surrealista. Y ese surrealismo lo hemos podido ver en las elecciones catalanas también, lo que ha pasado antes de las elecciones, las persecuciones a Vox. Lo que está pasando en España ahora mismo es alucinante. Tenemos un gobierno haciendo de gobierno y oposición, como puede verse a Iglesias, a Echenique y tal en sus comentarios en Twitter. Y tenemos a una oposición haciendo no sé qué, como puede ver, o diciendo tonterías, como en el caso de Rejón, que lo único que nos debería aclarar, yo es que lo desconozco. A lo mejor es que hay muchos cantantes y muchos raperos metidos en la cárcel por esto. Pero bueno, debería decirnos quiénes son esos que están en la cárcel por cantar o por las letras de sus canciones. Pues don Javier, ¿qué quiere que le diga? Ya ironía esa parte, ya basta de tanta demagogia, que la izquierda puede acusar a la derecha de haber cometido los mayores delitos y sin embargo luego ellos dicen que, por ejemplo, los escraches cuando los aplican es justicia proletaria, pero cuando se los hacen a ellos son ataques fascistas y cosas por el estilo. El doble rasero yo creo que hasta sus propios votantes llegará un día en que dirán que ya basta, ¿no? Claro, es que uno de los ejemplos más graves de todo esto, yo creo que lo estamos viendo con lo que ha pasado en el Hospital Zendal de Madrid, un hospital público que se ha hecho en tiempo récord, que han sido capaces de sabotear, que es que hay que ser muy ring para hacer eso y no sé, querían hospitales públicos, los tienen y cuando los tienen, pero son otros los que los hacen, no solo los critican sino los que los sabotean. Entonces es alucinante, pero vamos, esto ya lo único que me alegra o lo único que me consuela es que el mal de muchos ya sabes que es consuelo de tontos y como esto está pasando en todas partes últimamente, porque viendo las noticias que llegan de Estados Unidos vemos que no somos los únicos tontos los de aquí, pues es eso lo que te decía, el único consuelo que tengo, pero lo que está claro es que hay una tabla distinta para medir unas cosas u otras. Pues como eso es consuelo de tontos, no nos consolemos y sigámoslo denunciando. Don Javier Villacorta, director del Diestro, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Muchas gracias a vosotros, Javier. Un saludo. Don Fernando.